Gracias a todos por estar con nosotros a las tres en Punto CONSAC. Soy Andrea Rodríguez, coordinadora de liderazgo por Southside Organizing Center. Muy agradecida hoy por Marlene Zaran, que está con nosotros, y también la encargada de producción. Por lo general, hoy tenemos a Gabe Charles. Ella no está hoy, pero yo estoy aquí por ella, y ella nos dejó información súper útil que voy a compartir a rato. Pueden encontrar servicios de interpretación. Vamos a poner la información de interpretación en los comentarios. También, si usted va a nuestras páginas de Facebook, YouTube, Instagram, tenemos los enlaces a cada episodio que hemos hecho anteriormente. Ya más de 100 episodios desde que empezó la pandemia. Ya jamás pensamos que íbamos a estar así por tanto tiempo, pero aquí estamos por ustedes en todas las plataformas de las redes sociales. Siempre se pueden comunicar con nosotros por correo electrónico o llamando 414-672-8090. Siempre estamos aquí por ustedes. Así que cualquier cosa que necesitan, no dudan en llamarnos. También, para que saben, tenemos un cuestionario rapidito. Utilizamos cada cuestionario para decidir cuáles temas vamos a tener en el futuro. También lo utilizamos por cualquier cambio que vamos a tener. Así que no dudan en llenar el cuestionario. Solo tarda unos cuantos minutos y cada opinión tiene valor. Así que aunque lo han hecho antes, pueden hacerlo de nuevo, especialmente si quieren escuchar de cierto tema. De nuevo, como mencioné, todos estamos trabajando virtualmente desde la casa. Pero estamos aquí por ustedes. Yo no tengo mascarilla porque estoy en mi casa, pero recuerden que estamos por ustedes. Déjame ver en los comentarios. Hola, Isaiah. Hola, Juan. Angel también. Leroy. Creo que vi a Ariana ese rato. Hola, Ariana. Estos son nuestros organizadores. Me encanta. También un descargo de responsabilidad. Las opiniones compartidas aquí hoy en el programa no necesariamente son los de SAC. Queremos tener un lugar para las voces de los residentes, pero eso no siempre es igual a la opinión de SAC. Hoy vamos a compartir con una buena amiga, Johanna Jiménez. La información es súper útil, por eso lo vamos a compartir de nuevo. Y son recursos para comprar, componer o mantener a su casa. Ya esta semana vamos a tener muchos invitados. Mañana, Día de los Jóvenes, y vamos a tener Owen Wilson. Ella es organizadora con ACLU. Miércoles, alguien del centro de Roberto Hernández con nosotros. Jueves, muy emocionada para tener a Marisabel Cabrera con nosotros de nuevo. Ella va a estar hablando de una ley que fue aprobada hace poco, muy importante, acerca de la Comisión de Policía y Bomberos aquí en Milwaukee. Ya viernes, dos invitados. Uno será representante del Departamento de Bomberos para hablar de seguridad. Y también un invitado de Sewer Pack. Muy bien, ahora con la presentación de Johanna Jiménez de TakeRoot, con recursos para comprar, arreglar y mantener su hogar. Ahora vamos con Johanna Jiménez, que va a hablar de ayuda para evitar desalojos y el programa de TakeRoot. Un momento, estamos arreglando el audio. Ay, lo siento. Pues vamos a dar un momento, como que está un poco retrasado. Pero voy a presentar una actualización de Marlene Zaran. Un video de plomo y luego todo lo que necesitas saber de la vacuna. Plomo es un metal que se encontraba en pintura, gasolina y otros materiales. Envenenamiento de plomo sucede cuando hay demasiado plomo en el cuerpo. ¿Cuál puede causar daño al cerebro de los niños? Como no hay nivel seguro de plomo en la sangre, es importante, especialmente a los jóvenes, mujeres amamantandos o mujeres embarazadas. Si su casa fue construido antes de 1948, a lo mejor tiene pintura con plomo. Pintura con plomo puede ser bajo de otra pintura más nueva. Y se nota que empieza a despegar, especialmente durante construcción. Cuando la pintura empieza a despegar, dicen que parece piel de cocodrilo, en cuadraditos que parece como tiza. Luego sale polvo. Limpiar su hogar es una manera para reducir que estén expuestos al plomo. Ese video explica cómo limpiar la pintura con plomo. Primero, utilice guantes. Usa una toallita como esa toallita de bebé para limpiar. Utiliza la toallita para recoger toda la basura y la pintura. Tire la basura en una bolsa de basura, utilizando cada toallita solo una vez. Después, utiliza la toallita para quitar el polvo hasta a los lados y arriba. Asegúrese de limpiar las esquinas. Otra toallita para limpiar abajo. Y al fin, para limpiar la parte interior. Y vuelve a hacer lo mismo por todas las ventanas en su casa. Después, quita los guantes de tal manera para que estén al revés y el polvo de plomo no sale. Luego, la bolsa de basura necesita estar sellado para que no sale el polvo. Unas cuantas vueltas. Dobla la bolsa. Y luego, cinta adhesiva de tipo duct tape para cerrar la bolsa. Tira la bolsa afuera. Lave las manos con agua y jabón. Siempre. Tallando las manos por lo menos 30 segundos. Para prevenir que estén expuestos al plomo, limpia las ventanas por lo menos una vez por semana. La única manera de saber si su hijo tiene plomo en su sangre es la prueba de sangre. Si usted está embarazada, amamantando o tiene un hijo menos de 6 años en su casa, es importante hacer la prueba de plomo por lo menos tres veces hasta antes de los tres años. Este mensaje viene del Departamento de Salud de la ciudad de Milwaukee. Yo soy profesor de la Universidad de Cambridge. Yo estudio enfermedades que brindan de animales a humanos y de humanos a humanos. ¿Qué es tan diferente de los nuevos virus coronavirus? Pues coronavirus es una familia de virus que tiene RNA un poco parecido a DNA pero menos estable. Quiere decir que es muy fácil para que el virus cambia a su ambiente. Entonces, en esa epidemia, el virus vino de los morciélagos y ha sido amplificado quizás en los mercados en China. La evidencia dice que estaba en ciertos países por un rato y luego cambió y brincó a los humanos. Y es porque ese virus puede cambiar y se puede enfermar a alguien antes de tener síntomas. ¿Cómo el coronavirus es diferente que la influenza? Eso no es una influenza. No tenemos inmunidad entre la población. Esa población va corriendo por la población en todo el mundo como si nada. No hay resistencia y está afectando a todos. La diferencia entre influenza es porque nosotros tenemos inmunidad natural. Entendemos influenza y hay vacunas. Y claro que estamos intentando de crear vacunas para la pandemia actual. Gates Foundation y otros países están utilizando tecnología para crear una vacuna. Una vacuna para protegernos de todos los tipos de COVID. Díganos acerca de la vacuna de COVID, de coronavirus que está desarrollando. Vacunas son la mejor manera para prevenir la mejor herramienta que tenemos. Anteriormente lo hemos utilizado para quitar varicela, sarampión, polio y podemos parar otras enfermedades. Y podemos vacunar a todos que necesitan una vacuna. Así que es una herramienta muy poderosa contra la pandemia y protejan a todos nosotros contra muchas enfermedades. Lo diferente esa vez es que ahora estamos utilizando genomes. Quiere decir data de la siguiente generación de todas partes del mundo. Y podemos juntarlo para ver cómo funciona el virus. Para hacer una vacuna para protegernos de todos los tipos del virus. ¿Cuándo vamos a tener una vacuna contra el coronavirus? Eso es una pregunta difícil. Esa es una pregunta de millones de dólares. Por lo menos 12 a 18 meses antes de que tenemos una vacuna para los que lo necesitan. Entender eso es súper importante y el proceso de empezar donde estamos ahora hasta tener una vacuna segura disponible sin efectos secundarios será uno o dos años sin preguntas. Vamos a necesitar una vacuna, aunque tardará tiempo, yo creo, viendo cómo, viendo la propagación por todo el mundo, sí, vamos a necesitar una vacuna en 18 meses o un año o dos años. Este problema no se va a quitar así nada más. Queremos entender a los que no tienen síntomas y cómo brinca de una persona y cómo tener inmunidad de grupo. Eso no va a suceder en un mes o dos meses. Eso tarda mucho tiempo. Ahora, otro asunto para recordar es que tuvimos SARS, SARS-1 hace tiempo. COVID es como primo de SARS y viene de murciélagos también, especialmente especies de murciélagos en China. Ellos tienen como una familia de virus de corona. Eso utiliza lo que nosotros tenemos en nuestras vías respiratorias. Así que solo tarda tiempo hasta que viene otra enfermedad y no podemos pensar, oh, eso se quitó ya. No hay que pensarlo. El asunto es utilizar la misma tecnología que estamos usando para esas vacunas de influenza para coronavirus. Hay razones para pensar que hay esperanza. Sí, claro, hay esperanza. Tenemos nueva tecnología. Tenemos maneras de hacer vacunas, como acabo de explicar. Tenemos maneras de compartir eso con todo el mundo. Y casi cada país está ya involucrado. Ya estamos tomando medidas para controlar esa enfermedad a diferentes niveles. Y yo creo que con nuestra habilidad vamos a recuperarnos. Pero va a tener un gran efecto en nuestro estilo de vida y en la economía también. Excelente, muchas gracias a Marlene por haber preparado este video. Ella también hizo su mágico de producción y yo creo que ya tenemos el video de Johanna Jiménez. Estos son recursos para vivienda. ¿Qué está pasando en la ciudad de Milwaukee? Y háblanos un poco del programa de Take Root. Hola, hola. Gusto en verte. Muy bien, gracias. Bueno, se puede presentar un poco de su papel con Take Root y los recursos que tiene para la gente. Sí, claro, gracias por la invitación. ¿Comparto mi pantalla para que vean el sitio de red? Sí, claro. ¿Puede ver? Así es. Muchas gracias. Bueno, de nuevo, gracias por la invitación. Hoy, de nuevo, Take Root Milwaukee es un programa debajo del rollo del Departamento de Desarrollo Urbano. Entonces, queremos ofrecer recursos confiados a la comunidad para ayudar a la gente a comprar, mantener y arreglar un hogar. Entonces, nosotros trabajamos con varios profesionales, cual incluye la ciudad de Milwaukee, agencias aprobados by HUD, agentes de bienes de raíces y otras organizaciones de la comunidad. Entonces, con todo lo que ha pasado con COVID, creamos Take Root Milwaukee para combatir esa crisis. En el principio del año pasado, empezamos a juntar recursos para los dueños de casa. Una de las primeras cosas que hicimos era la ley de CARES y otros grupos como el Condado de Milwaukee. Ellos eligieron a Housing Resources Incorporated para... Para trabajar juntos y ellos eligieron... Lamento, parece que estamos pasando por... Entonces, si los dueños de casa no pueden pagar su hipoteca o... Lamento mucho, ese video no está funcionando como debe. Yo sé que podemos arreglarlo, pero vamos a compartir los enlaces también. O si no, siempre se pueden comunicar conmigo en Take Root Milwaukee. Tenemos consejeros bilingües también. Otro recurso disponible para dueños de casa. La ciudad de Milwaukee ya entregó sus fracturas de impuestos, entonces tienen hasta el 31 de enero para hacer sus pagos. Entonces, si están haciendo un plan de pago... Entonces, si están haciendo un plan de pago... Entonces, si están haciendo un plan de pago... Entonces, si tienen que llamar... Entonces, es importante que llaman... Para pagar su fractura en completo. Si se puede. Y si no, pues van a encontrar problemas graves. Es un proceso difícil en cuanto ya está en el proceso. Pero queremos ayudar a la gente antes de que se encuentren en esta situación. Aquí tienen un video con instrucciones. Aquí está el número y vamos a ponerlo en una publicación de Facebook también. Y también tenemos recursos para ayudar a la gente a navegar por su situación económica. Entonces tenemos agencias que pueden ayudar a los dueños de casa. Si necesitan ayuda a navegar por ese proceso difícil. Porque es complicado. Puede causar mucho estrés. Y tenemos profesionales que pueden ayudar. Muchas gracias por haber compartido. Y otra cosa. Hay diferentes maneras que pueden hacer los pagos. Como se dijo, no está abierto. Entonces hay cajas de entrega. También por correo. Otro recurso más que quiero mencionar. Ayuda para los que están rentando. Muchos están rentando. Entonces, Milwaukee Rental Resource Center ya está empezando. Su sitio de red aún está bajo construcción. Pero por medio de Community Advocates ofrecen asistencia para evitar un desalojo. Así que vamos a publicar el teléfono. Y ahí está el número 414-896-7368. O también puede mandar un correo electrónico. Arroba info a rent help mke.org. Y pues ahí tenemos la dirección en la pantalla. Pero hay dinero disponible para los que califican. Pues vamos a poner toda esa información en los comentarios. Gracias a Marlene. Otros sitios de red o números de teléfono. ¿Qué quiere añadir a los comentarios adelante? Nos encantaría toda esa información. También puse una etiqueta a TakeRootMilwaukee a nuestra publicación. Para que se pueda encontrar al rato. A lo mejor hay algo que falte. Muy bien. Muchas gracias. Y de nuevo pueden ir al sitio de red para encontrar todos los recursos confiados. Si quieren comprar, arreglar o mantener su hogar. También tenemos varios eventos. Obviamente mucho es virtual. Pero tenemos mucha información de profesionales, organizadores en la comunidad que ya están listos para ayudar. ¿Hay costo con estos servicios? No. 99% de los recursos que mencioné son gratuitos o bajo un costo. Así que depende del servicio, pero la mayoría no tiene costo. Bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Ay, qué bueno que ya se puede aplicar la gente hasta junio. Muchas gracias por toda la información. Pues gracias a ustedes. Y también quiero decir que es por el condado de Milwaukee. No solamente para la ciudad de Milwaukee. Así que debe de aplicar para ver si cualifica. Gracias de nuevo y nos vemos pronto. Muchas gracias a Gabe por su entrevista y Johanna Jiménez también. Ella tiene unos recursos increíbles y vamos a poner los enlaces en los comentarios. También la línea de ayuda para los que están rentando. Hola a Kimberly, hola a Yasmín, Lucas, Isaiah, Juan. Gusto en ver a todos ustedes. Siempre es bueno ver a todos los organizadores jóvenes. Vamos a verlos mañana también. Bien, y mañana, ahora vamos con nuestra actualización de Gabe Charles. Voy a leer de unas reuniones que vienen enseguido para la ciudad de Milwaukee. Yo sé que es difícil leer eso. Vamos a compartir el enlace en nuestra página de Facebook. Voy a leer lo que puedo. Primero que nada, el 25, tuvimos una reunión del Consejo Común a las 9 de la mañana. A las 1 y media había una reunión de la Comisión de Planificación de la Ciudad. Y luego una reunión del Comité de Reglas. Mañana una reunión del Comité de Licencias. Y también mañana una reunión del Comité de Quejas y Disciplina de la Comisión de Policía y Bomberos. Eso seguirá a las 5 y media mañana. Y luego una reunión después del subcomité. Ya para el 27, van a tener una reunión del Comité de Desarrollo Económico. Y también el 27, Comisión de los Derechos Iguales. El 28, jueves, van a tener otra reunión de la Comisión de Policía y Bomberos. Hablando del Comité de Estándares y Políticas. El 28, otra reunión de la Comisión Colaborativa de la Comunidad. Y el 29, viernes, a las 10 de la mañana. Una reunión del Comité de Políticas de la Comisión Colaborativa de la Comunidad. Y después una reunión del Equipo de Igualidad Económico y el Cambio de Clima. Gracias a Marlene por toda la información en los comentarios. También, cuando ustedes vayan a nuestro sitio de red, ahí puede pedir recordatorios directamente a su correo electrónico. Hay muchos cambios sucediendo ahora mismo, especialmente en Milwaukee. Es súper importante que estén al día. Y gracias a Gabe por todas las actualizaciones después de las reuniones. Muchas gracias. Ahora vamos con nuestra promoción para el cuestionario. Ese foro ha sido informativo y útil. ¿Qué parte del foro podemos mejorar o cambiar? A favor de tomar nuestro cuestionario que se encuentra en el área de los comentarios para seguir con el programa. Gracias por sincronizar. Pues casi siempre estoy los viernes. Este es mi primer lunes. No estoy acostumbrada. Pero tenemos una semana llena de información para ustedes. Ya mañana, martes, vamos a tener a Hope Owen Wilson. Va a regresar una organizadora de ACLU. Miércoles, alguien del centro de Roberto Hernández, jueves, Marisabel Cabrera vendrá para hablar acerca de una ley nueva que afecta a la comisión de policía y bomberos. Será un episodio muy importante. Y para el viernes, dos invitados del departamento de bomberos. Vamos a hablar de seguridad del invierno. Y también vamos a tener a alguien de Sewer Pack para dejarnos saber de sus actualizaciones. Claro que nuestras oraciones y pensamientos están con todos que sufrieron de COVID. En solidaridad con todos que están protestando. Favor de cuidarse, utilizar las mascarillas y la distancia social. Muchas gracias. Y ahora un video de gracias. Hola a todos. Yo soy Isabel del vecindario de Polonia. Nosotros queremos dar gracias a todos que apoyaron nuestro programa de las tres en punto con SAC y a todos que completaron nuestro cuestionario. Aparte de dar gracias a todos nuestros residentes por sincronizar y a compartir nuestro programa, también queremos dar gracias a los siguientes patronizadores. Wisconsin Voices, Community Development Black Grant. Neofilanthropy State Infrastructure Fund. Movement Voter Project. Catholic Campaign for Human Development. Zilber Foundation. City of Milwaukee Office of Violence Prevention. Tides Foundation. City of Milwaukee Promise Zones. Y todas las fieles individuales cuales apoyaron a SAC por medio de sus donaciones personales. Gracias. 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 Gracias por ver el video